Atención de un vídeo muy importante, unas declaraciones en las cuales hemos tenido acceso, en las que Telecinco incluso ha sacado algunos extractos, ese vídeo al parecer lo grabó la policía respecto a la víctima de Dani Alves y allí la víctima de Dani Alves, o la presunta víctima de Dani Alves para hablar con propiedad, pues decía todo lo que pasó y atención que lo que pasó según otros vídeos que luego hablaremos después de ver este, pues empieza a tomar forma y si en un principio parecía que Dani Alves pues bueno, pues podría haberse comportado pues de acuerdo a la ley dirigente, pues empieza a haber matices que cada vez le están implicando más en este tema. Vamos a escuchar este vídeo. La emisora española Telecinco publicó audios exclusivos de una conversación de la mujer que acusa a Dani Alves de violación. La conversación fue grabada por uno de los policías que fueron a atender la llamada de la discoteca. Ella dice, entré voluntariamente al baño y después de algunos besos le dije que quería salir, pero él dijo que no y cerró el pestillo. Empezó a decirme cosas desagradables como tú eres mi puta y empezó a golpearme. Me tiró el bolso al suelo, me agarró por la ropa y me golpeó. Terminó con la voz abatida y entre lágrimas. En ese momento el policía llamó a una ambulancia y animó a la mujer a denunciar a Dani Alves. En un primer momento se resistió. No quiero que se dé publicidad a lo que pase, nadie me creerá, porque verán en las cámaras que entré voluntariamente en el baño. Detenido desde el 20 de enero, Dani Alves tuvo una nueva solicitud de libertad denegada esta semana. Todavía no hay fecha para el juicio. Pues esas fueron, amigos, esas fueron las declaraciones de un vídeo que grabó la policía a la presunta víctima de Dani Alves. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido abogado Jorge Vázquez. Buenas noches, don Jorge, ¿cómo está usted? Buenas noches, Jesús. Encantado, como siempre, de estar con todos vosotros. Bueno, aunque luego vamos a hablar de más cosas, esto es muy determinante, porque esto ya es la declaración que hizo en un primer momento la presunta víctima a la policía, que pensaba que nadie le iba a creer porque la había violado, pero que le trató de forma grosera e incluso violenta. Sí, bueno, al parecer es una activación de la cámara que llevan los agentes. O sea, fue intencional, mejor dicho, fortuita. Y al parecer lo más relevante para mí de esta grabación pues es ese reconocimiento de que, de alguna manera, ella sí que entraba al servicio, de alguna manera, a tener un encuentro de índole sexual. Es verdad que luego una persona puede entrar a tener un acercamiento mínimo y querer parar y que otra persona no pare y se pueda convertir penalmente en una agresión sexual. Pero para mí lo revelante es que efectivamente parece que reconoce que ella entra con una finalidad, digamos, amorosa, sexual, como queramos llamarlo. Que eso ahora veremos también está un poco en contradicción con algunas declaraciones en este procedimiento. Jesús, todo es muy confuso y sinceramente tendríamos que ver personalmente las actuaciones para ver qué es cierto, qué no es cierto en función de lo que interpreta la gente. Porque ya te digo que hay muchas contradicciones, en mi opinión, sobre lo que está pasando en todo esto.